Una subasta. La subasta tiene la particularidad de que nosotros recibimos material de terceros y material propio y eso se pone a la venta, digamos, con una base estimada y después los oferentes, bueno, la van pujando y gana al mejor postor. Esa subasta va a ser en sala, o sea, en la sede nuestra, y además tiene la modalidad bajo sobre, que es que nos hacen llegar las ofertas vía mail o por correo y, bueno, de acuerdo a la puja, la puja que gana es la que se lleva el lote determinado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Juntar fondos para realizar actividades? Sí, uno de los objetivos es juntar fondos porque la institución nuestra, como es una asociación civil en formación, depende mucho del subsidio de la municipalidad, que nos ayudan ellos, de las cuotas de los socios, que tenemos una cuota hoy por hoy casi ínfima y, bueno, de este, todo tipo de actividades que generamos para juntar fondos que se destinan a la compra de libros, al pago de, bueno, de la mercadería que por ahí nosotros siempre tomamos un café, comemos algo. Son fondos, digamos, para gastos generales, operativos del mismo centro. ¿Esto cuándo se va a llevar a cabo? ¿Quiénes van a poder participar? La subasta la vamos a llevar a cabo el día 22 de abril a las 4 de la tarde en nuestra sede social, que está en la calle Mendoza, 852, Planta Alta. Es un espacio que nos brinda la municipalidad desde hace varios años ya. Está abierta a todo el público, toda la gente puede participar. Normalmente esto, nosotros tenemos un listado donde están todos los lotes que se van a subastar, que son más de 130. Este listado se ha enviado vía mail y vía físico a los distintos centros que realizan actividades como la nuestra. Se les ha hecho también llegar por Facebook a distintos interesados que nos han contactado, con lo cual esperamos una buena concurrencia de ofertas sobre todo. Y está abierta también a todo el público local que se quiera llegar, a curiosear, a dar una vuelta. Los lotes son muy bajos, se tienen precios muy baratos. Hay billetes, monedas, estampillas, van a encontrar libros. Hay, la verdad, un surtido de material muy interesante. Y es importante. Gracias.